La pensión es una prestación económica que se otorgará como trabajador asegurado o a sus beneficiarios cuando se cumplan las condiciones para solicitarla. En dos tipos, básicamente. Unas que son por evento y otras que son por edad. En las pensiones por evento encontramos la incapacidad permanente. Estas prestaciones o esta pensión se otorga cuando un trabajador sufre un accidente en su trabajo, con motivo de su trabajo o en su momento en el traslado de su casa a su trabajo o del trabajo a su casa. Y que ese accidente provoque una secuela que sea de carácter permanente, una lesión que va a durarle toda la vida. Dependiendo del porcentaje de la lesión que tenga es lo que se le pagará al beneficiario. Entre los requisitos para tener derecho a una incapacidad permanente se encuentran que los servicios médicos de salud en el trabajo y de prestaciones económicas del instituto dictaminan de incapacidad permanente o de función por riesgo de trabajo. La invalidez es otra pensión por evento. Una persona que tiene una enfermedad que le imposibilita ir a trabajar. Esa enfermedad tiene que ser no profesional, o sea, no derivada de un accidente de trabajo o de enfermedad profesional. Un cáncer. Exactamente. Es una enfermedad general, es una enfermedad común. Para que un asegurado tenga derecho a una pensión por invalidez requiere tener cotizadas 250 semanas mínimo. También existe pensión de viudez, cuando ocurre la muerte del asegurado o del pensionado por un riesgo de trabajo, invalidez, retiro o cesantía en edad avanzada o vejez. De orfandad, que es la prestación económica y médica que recibirán cada uno de los hijos menores de 16 años y hasta 25 años si se encuentran estudiando, cuando muera el padre o la madre, si ellos serán asegurados o pensionados. O bien, pensión de ascendientes, que se otorga a cada uno de los padres que dependían económicamente del asegurado o pensionado fallecido, cuando no exista esposa, concubina o hijos con derecho a recibir la pensión. En las pensiones por evento encontramos cesantía en edad avanzada o vejez. Cesantía es cuando un trabajador deja de tener trabajo remunerado, cesa su trabajo. Y para tener ese tipo de pensión necesitamos que deje de tener, lógicamente, seguro social, que deje de trabajar y que nos haga la solicitud de esa pensión, que tenga una edad mínima de 60 años. Además, el trabajador debe de tener cotizadas mínimo 1,250 semanas. Y por vejez, la pensión aplica a partir de los 65 años. Si usted es beneficiario del seguro social, ponga mucha atención, porque de esto depende su pensión. Bueno, básicamente es muy importante que chequemos nuestros estados de cuenta de la FORE. Que esos estados de cuenta debemos de ver que sí existen las aportaciones que realiza el patrón al instituto, al Infonavit, y que se estén registrando. Hay que checar, primero, que tengamos seguro social. Si somos trabajadores, tenemos que tener seguro social. Los trámites de pensión se realizarán en las unidades de medicina familiar de ascripción del trabajador. Para mayores informes, consulte la página que aparece en pantalla. Es importante saber que los pensionados pueden solicitar un recurso de inconformidad para solicitar una revisión de su caso, cuando no se encuentren satisfechos con el dictamen y la ayuda recibida. El trámite se realiza en la oficialía de partes de la clínica que le corresponda.